Yo creo que el primer reto es ese, mantener la estrategia de seguridad para que siga habiendo paz en Coahuila, que yo creo que eso es lo ideal porque cuando no hay paz se terminan metiendo en todos los rubros. No es eso de que es que si yo me dedico a esto no pasa nada, no. Realmente los delincuentes allá se metían con negocios familiares, con taxis, con tiendas de abarrotes, con restaurantes, exactamente con las mismas empresas. O sea, no había un giro económico formal o informal en el estado de Coahuila en el que los delincuentes no estuvieran involucrados en esas épocas que te estoy hablando, que ya hace más de 12 años. Entonces yo creo que el primer reto es ese. Igualmente hay que mejorar en muchos aspectos. En el mismo tema de la seguridad nunca está de más ver cómo se puede mejorar, tratar de que esos mecanismos de control que hay adentro de las corporaciones policíacas para evitar abusos de derechos humanos estén siendo realmente efectivos, revisar qué reformas haya que hacer en ese rubro, pero pues también es importante temas como el del agua. Hasta ahorita Coahuila no le ha pegado el tema, pero geográficamente está un poco preocupado de que llegue a estar en la situación de Nuevo León si no se ve desde ahorita qué es lo que se puede hacer, si no se anticipa en el problema. Y otro más que me gustaría mencionar, que es muy muy importante, es la falta de recursos. Desde que entró este gobierno federal, a muchos estados les ha recortado las participaciones, los fondos, el fondo metropolitano ya no existe, el fondo de los pueblos mágicos ya no existe, ya nada más quedó en la denominación, el fondo minero petrolero para la región carbonífera ya no existe, existen muchos recursos que se han dejado de recibir, creo que han sido más de 10 mil millones de pesos por año los que se han dejado de recibir del gobierno federal, que sí se recibían en gobiernos federales pasados. Entonces el tema de alguna obra pública y sobre todo para estos municipios que forman parte directamente de estos fondos, pues sí se ha detenido en comparación a otros gobiernos federales. Yo creo que es un reto también del siguiente gobernador el poder ver de qué manera va a cumplir estos compromisos que haga en campaña, porque todas las propuestas se necesitan recursos para realizar. Hay muy buenas, hay muy muy buenas, unas que son viables, otras no tan viables, pero hasta para la más viable y la menos onerosa se necesita algún recurso. ¡Gracias!